bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo podemos tener este android y en nuestra tablet aprende mx ya que podemos tener este android 7 8 9 o 10 y lo más importante es que podremos utilizar el táctil como si fuera nuestro dispositivo móvil para este tutorial vamos a necesitar la aplicación que se encuentra en la microsoft store se llama un link la buscamos y la instalamos le damos en iniciar le damos para que nos crea un icono flotante aquí para que tengamos nuestro dispositivo a la mano ok ahora lo que tenemos que hacer es en nuestro dispositivo móvil nos vamos a ir en ajustes donde dice acerca del teléfono número de copilación y luego para que nos dé el modo desarrollador nos regresamos donde dice sistema opciones avanzadas desarrollador vamos a activar la depuración usb ya la activamos ya estamos listos ahora vamos a conectar este con un cable otg nuestro dispositivo y su cable original dependiendo si tu teléfono es tipo b8 o c de los modernos vamos a conectarlo vamos a conectarlo para que vean aquí le damos lo que nos está señalando allá arriba ahí está el instructivo pero aquí le voy a poner este permitir en esta pantalla y nos va a aparecer nuestro dispositivo móvil y ahora como pueden observar ya está esta aplicación nos va a apagar automáticamente nuestro dispositivo ya que la pantalla se va a proyectar en la tablet o computadora lo más importante es que también funcione el táctil y le ven ya vieron como funciona bien el táctil no es que es dependiendo también este y ahora vean como podemos escribir como si tuvieramos nuestro dispositivo vamos a ampliarlo vamos a escribir este nombre de mi canal para que vean como si está funcionando luz de dios ejemplo este video teclado inalámbrico con touchpad el sonido se está oyendo acá en nuestro dispositivo si queremos que se oiga en la tablet aprendemx aquí le vamos a dar donde dice donde están las bocinitas le vamos a dar en pyre conectar esperemos vamos a esperar vamos a emparejarlo primero deben de tenerlo emparejado a la tablet para que les funcione para que no nos aparezcan los dobles botones vamos a ir aquí en ajustes vamos a quitar show bar navegación para que no nos atrapemos y ahora si ya quede como el teléfono ya vieron ya tenemos nomas las estas lo que nos estaba atrabando ahora lo que les decía que para emparejar el audio ya prendimos el bluetooth vamos a darle empire debe de aparecer aquí en palomita verde para que ya tenga el audio la tablet ya estamos emparejando nuestro dispositivo ya nos hemos emparejado ahora si debe de funcionar el audio ya está ya vieron ya apareció las todas las palomitas ya tenemos el audio ahora si vamos a calar el youtube y como pueden observar ya tenemos el audio en la tablet ahora estamos utilizando un dispositivo con android 10 donde jala muy bien a la perfección es con android 8 pero para que vean que podemos tener este android 10 en nuestra tablet aprendemx con esta aplicación y ahora si queremos conectarlo por medio del wifi sin necesidad del cable ya que la primera vez solamente vamos a darle en la depuración usb para que no los detecte vamos a ver aquí donde esta el este icono del wifi el teléfonito le vamos a dar reconectar esperemos que se conecte por wifi ya está ahora si ya podemos desconectar nuestro dispositivo el teléfonito para que no tengamos el estorbo del cable ya que lo vamos a usar por wifi y ahora como pueden observar ya tenemos nuestro dispositivo móvil y ya no tenemos el cable conectado aquí asegúrense que su internet corra muy rápidamente para que no se les lague también pueden usar el ratón si lo quieren manejar así o lo podemos usar como si fuera nuestro dispositivo pero como es android 10 como que se alenta un poquito pero con android 8 lo he calado y he estado jugando este juego que les voy a mostrar y así de fácil vamos a poder tener este android en nuestra tablet aprendmx funcionalmente porque vamos a poder utilizar el touch de nuestra tablet bueno espero les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse gracias